hola amigos de youtube estamos en no estamos en un sitio estamos en mi ordenador en realidad vamos a decirlo en mi escritorio entonces vamos a hoy vamos a ver una página muy buena la vara que está bastante bien para conseguir fondos para el escritorio con todas las resoluciones disponibles bueno con todas no o sea con una amplia mayoría de resoluciones las más comunes me imagino vamos a ver entonces aquí ponemos y quitamos las mayúsculas primero es una página que sí que suena suena que parece que es otra cosa pero no vale y bueno le damos a que le traduzca español y bueno pues aquí estaríamos que nos gusta abstracto a ver pues 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 como podéis ver son fondos que la verdad están bastante bien no están pero nada 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 mal son fondos que la verdad pues decir tengo fondo y bueno a ver por ejemplo vamos a ir a por algo más fijo vamos a darle a autos y vamos a coger por ejemplo me gustan mucho los estos a ver si salen por aquí no estará por esto los formes pues venimos y buscamos al coche a des que busques por ejemplo a ver a ver a ver a ver a ver estos aquí a esta estadita con fotos o esa no me convence la verdad me gustan más las fotos reales las fotos y todas con fotos o o aquellas que puedan parecer reales por ejemplo podemos coger esta de game block vale en el rally esta es real y bueno como podéis ver aquí tenemos todas las resoluciones vale en mi caso es 1920 x 1080 lo doy a 1920 x 1080 y se me pone en 1920 x 1080 guardar imagen como la guardamos la abrimos le damos establecer como fondo y ya está cambiado el fondo señor y señores bueno y tenemos un fondo muy bonito como podéis ver y hay de todo vale no sólo hay de coches eso es traducido a español por ejemplo a la que le gustan las tías pues aquí tiene tías voy a poner de fondo yo que sé te gusta el anime? pues aquí tiene anime vale tenéis de todo incluso de deporte hay por aquí por lo que veo mira esta por ejemplo es bonita para tenerla ahí de fondo el balón ahí bien baja la foto bueno pues esto es todo yo creo y bueno hasta la próxima quien para tenerlo un saludo un saludo un saludo temprano